Te han dicho de mí, que soy como el río Que llegan, que besan, que besan y se van Te han dicho que soy, frívolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado, un loco enamorado Siempre quiero ser, un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, que no hay tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Es trampa mi amor, y anzuelo mi rosa Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser, un lobo domesticado Un lobo enamorado, tu mascota fiel Un lobo enamorado, tu mascota fiel Un lobo domesticado, un lobo enamorado Pero tu mascota fiel ah